Tras llegar a esos ocho que me hacen falta, ya tengo. Bueno. Entonces, a todos ustedes muy, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Ya son como seis minutos de esperita. Chicos de antemano, felicitarlos. Muy buenas propuestas. Me parece muy chévere lo que hicieron. Me parece bonito y muy sujeto de parte de ustedes hacer propuestas tan coherentes, hacer propuestas tan dadas, digamos, como desde la realidad, desde su propia realidad, desde su propio contexto, como que dijeran cosas tan acertadas, tan reales y hicieran propuestas tan para que se pudieran cumplir. Me pareció bonito, de verdad. Lo mismo del trabajo en equipo, de lo de los valores, de todo eso que están implementando. Realmente me sentí muy agradada escucharlos, de escucharlos hablar con tanta autoridad, ¿sí? De escucharlos hablar, digamos, con tanta posición política, ¿sí? Aunque sea un mecanismo que de pronto creamos que no es tan importante porque desde el colegio no realmente considero yo que desde acá se empieza a fomentar, digamos, esa conciencia política y esa participación, pues, activa ciudadana que debemos tener todos, ¿no? Porque hacemos parte, pues, de la sociedad y me parece muy bonito todo el ejercicio que hicieron de antemano felicitarlos a todos, a todos los candidatos, a todos los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? A los... Cabildantes. Cabildantes, pero también, ustedes les decían otro nombre, ¿no? Fórmula. La fórmula, eso. Felicitarlos a todos, de verdad, me pareció genial todo el trabajo que hicieron, todas las propuestas súper interesantes. Espero que sí, que sí, el que gane, pues, que reúna, recopile todas y pueda cumplir, ¿no? Y que sea también un trabajo en equipo, ¿no? Una construcción de sociedad, de un tejido social en equipo. Los felicito, increíbles propuestas, las mejores que he escuchado. Desde lo que llevo siendo profe, llevo escuchando a personales prometer piscinas imposibles de cumplir. Realmente, estas son las propuestas más aceptadas y coherentes que he escuchado. Entonces, los felicito muchísimo a todos, de todo corazón. No puedo decir que gane el mejor porque ya todos son los mejores. Entonces, que gane el que sea, pues, igual van a trabajar en equipo y todos son un salón. Y me parece muy lindo eso de parte de ustedes que se hayan, digamos, asociado y se hayan complementado para, pues, salir adelante porque, pues, realmente, así como la institución es de todos, el país es de todos y, pues, así con esas pequeñas cosas empezamos a hacer grandes cosas para contribuirle a una nación que realmente, pues, es lo más importante. Entonces, de antemano a todos mis felicitaciones y que me les vaya muy bien en esas elecciones, en el momento que sean. Listo, con esa intervención, chicos, voy a proseguir a llamar a lista, ¿sí? Para ver quién está por aquí. Almanza. Presente. Barrera. Barrera. Capera. Presente. Cortés. Presente, profe. Daza. 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 Daza lo vi. Daza. Presente. De Laoz. Presente. Gaitán. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Presente. Lozano. Presente. Mancipe. Mancipe. Martínez. Presente. Ortiz. Ortiz. Presente. Presente. Saavedra. 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 Fuentes. Presente. Santofimio. Santofimio. Ya está por ahí. Está por ahí. Soacha. Presente, profe. Torres. Presente. Vaquiro. Vaquiro. Profesor, cheque yo, si me llamaste antes. Vaquiro. Presente. Belandia. Belandia. Y Vera. Presente. Listo. Chicos, entonces, ya habiendo llamado a lista, pues ya prosiguimos a iniciar la clase. En la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo del método científico, ¿no? Y la importancia, pues, que tenía el método científico y cómo se aplicaba el método científico en la vida, ¿no? Hablábamos, digamos, básicamente de qué era, copiamos un poquito cuáles eran los pasos y cuáles eran los parámetros del método científico. El día de hoy lo que voy a hacer es darles un ejemplo, ¿sí? De la aplicación del método científico para que en la segunda hora nosotros hagamos una situación de investigación, por decirlo así, donde apliquemos el método científico, ¿sí? Donde lo vamos a aplicar paso a paso y letra por letra como si fuera que realmente hiciéramos una investigación como tal. Entonces, por eso vamos a utilizar toda la hora para generar el método científico. Si ustedes creen que van a estar en grupos, pues ya ustedes lo deciden, ¿no? A manera, digamos, personal. Lo que voy a intentar ver es cómo se crean salas de grupos en la misma llamada de Classroom y voy a entrar como a cada uno a ver cuáles son las preguntas particulares y cuál es el caso particular de tema de investigación que van a trabajar, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ahorita voy a cacharrear un poquito de cómo se crean esas salas porque sé que sí se crean. Pero bueno, chicos, entonces, bueno, para acercarse al método científico realmente pues tenemos que seguir los pasos, ¿sí? Y como tal que nos indique. Aquí vamos a hacer un ejemplo del método científico, entonces pongan como título, ejemplo del método científico. Dice, como título, ¿por qué no se tuesta el pan? Entonces, vean, el método científico, como yo se les decía a ustedes, no simplemente se aplica en la ciencia, ¿no? Yo creo que para muchas cosas que queremos resolver y que queremos investigar vamos a aplicar el método científico, ¿sí? Para cosas de pronto muy simples, para cosas muy sencillas en este caso, digamos, de cómo se tuesta el pan, por qué no se tuesta el pan, para qué se tuesta el pan, ¿cierto? Y pues, tostar un pan no tiene que ver nada de índole científica, ¿sí? Sino que pues tiene que ir de índole de pronto de la vida cotidiana. Entonces, lo que yo les deseo a ustedes, no simplemente en la ciencia, sino también en todos los procesos cotidianos que nosotros vivimos, ¿sí? De enfrentarnos con nuestra realidad social, tenemos que aplicar el método científico y de hecho lo aplicamos de manera inconsciente, ¿cierto? Pero pues, bueno, cuando usted ya dice, bueno, yo voy a aplicar el método científico, ya tengo que atribuirle una razón lógica, ¿cierto? Y no solo lógica, sino también una razón argumentada que me permita sostener por qué digo lo que digo o por qué tengo esa hipótesis o por qué afirmo ese fenómeno o aquel suceso. Chicos, yo ya escogí monitoreo en mi clase. Sí, señora, soy yo. Ah, ok. Entonces, no se te olvide revisar la cámara encendida, bueno, todas esas cositas, ¿listo? Entonces, chicos, bueno, entonces vamos a suponer, ¿sí? En nuestro ejemplo, que se llama, ¿por qué el pan no se tuesta? ¿Sí? Que tenemos dos rebanadas de pan. Y vamos a poner esas dos rebanadas de pan, pues, en el tostador, ¿cierto? Y vamos a escuchar el botón y a poner a que ese pan se tueste y resulta que pasa que no, que no se tuesta, ¿cierto? Entonces, la primera observación es que el tostador no está tostando el pan o que el tostador no funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a oler, lo voy a desconectar, lo voy a volver a conectar, lo voy a aprender, lo voy a reiniciar, lo voy a formatear, todo lo que intentamos, antes de decir, oiga, se dañó el tostador, oiga, algo le está pasando al tostador, ¿no? Que eso es lo que primero hacemos. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Y lo primero que vamos a utilizar es nuestro sentido de la visión. ¿Para qué? Para observar, ¿cierto? El fenómeno. Para observar que el fenómeno aquí está siendo es que el pan no tuesta. Segundo, vamos a plantear la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el pan no tuesta? ¿Sí? Y la planteamos, digamos, desde la propia subconsciencia. Oiga, esta vaina, ¿por qué no está tostando? Ah, se dañaría. ¿Qué pasó con este tostador, ola, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar, digamos, la generación de una pregunta, ¿sí? Después de la generación de la pregunta, que es lo que me va a generar curiosidad, y hay como arrasgos, digamos, arrasgos grandes, ¿sí? Les comento que todo lo que usted aprende desde la curiosidad que le provoca el conocimiento, ¿sí? Es algo que nunca en la vida se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque eso lo arraiga una hormona, ¿sí? Que se llama la dopamina. Y la dopamina es una hormona que no permite, ¿sí? Que las cosas se olviden. Pero también es una hormona de doble filo, porque ella también genera los vicios en las personas, ¿no? Pero entonces todo lo que tú aprendes mediante la curiosidad de saber, de lo que quiero saber yo propiamente, es algo que nunca, nunca en la vida me voy a olvidar. ¿Listo? Entonces, después de eso, proseguimos a elaborar la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, como una posible respuesta a esa pregunta que acabamos de plantear. No, no sirve porque se dañó el enchufle. No, no sirve porque la toma lo quemó. No, entonces lo huelo a ver si está quemado, ¿cierto? Entonces empiezo a plantear una hipótesis frente a esa pregunta que yo me realicé. ¿Cuál es la pregunta en este caso? ¿Por qué no tosta el pan? Entonces, mi hipótesis, sí, básicamente podría ser, el tostador no funciona, ¿cierto? Porque no está bien conectado a la toma, que es la que está dañada. Esa sería mi hipótesis, ¿no? Yo casi estoy diciendo, no, el tostador está súper bueno. Lo que yo tengo que hacer es observar si esa es la toma que está dañada o la electricidad en mi casa está dañada y me está de pronto sí quemando los aparatos electrodomésticos. Entonces, se plantea la hipótesis, pero hay dos tipos de hipótesis, no se lo olviden. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula viene siendo esa hipótesis que lanzamos de primera, ¿cierto? ¿Por qué no, bueno, la pregunta es por qué no tosta el pan? Entonces, ¿por qué el tostador no funciona? ¿Por qué la toma corriente está dañada? Y no, la toma corriente no está dañada, sino lo que está dañado es el motor del tostador. Tengo una nula y tengo una alterna. Si resulta y pasa que yo experimento con la nula y no obtengo los resultados y tampoco las evidencias que quiero obtener, pues yo tengo que agarrarme de qué, de mi hipótesis alterna para decir, ah, bueno, no, no está dañada la toma corriente ni la electricidad en mi casa, está dañada la tostadora, me toca mandar a revisarla, ¿cierto? Y ahí va a proseguir el método científico, ¿listo? Luego de eso, ¿cierto? Vienen como las predicciones, ¿sí? Como lo que necesitamos, bueno, no, después de generar la hipótesis, me equivoco, chicos, viene dado, sí, la experimentación, ¿cierto? Entonces voy, busco otro enchufle, conecto, voy y le vuelvo, sino que me lo voy a conectar en la casa de él, yo que sé, experimento de todos lados, de todas formas, y busco, ¿cierto?, en esa experimentación una respuesta a la hipótesis y a la pregunta que estoy planteando que siempre tiene que tener un mismo sentido, ¿sí? Lo único que pueden cambiar entre estos dos contenidos serían como los verbos o las expresiones que se utilizan para acomodarlos, o las palabras técnicas, ¿no?, que se utilizan para, pues, ganar estatus, pero el resto de las formas, ¿cierto?, va a seguir siendo la misma. Entonces, tengo que llegar a esa forma y tengo que llegar a partir de qué? A partir de los pasos del método científico, ¿cierto? Entonces, pilas, no se les olvide, hay una nula, hipótesis nula y otra alterna. La nula es la que yo considero, ¿cierto?, y la alterna es el supuesto que podría ser si esta no funciona. Después de esto, viene realmente la experimentación, ¿cierto?, entonces, voy, cojo y voy y lo conecto a otro tomacorriente, voy y le digo al vecino, y en definitiva, pues, hay, en definitiva, perdón, ahí puedo empezar a decir, básicamente, que lo voy a escoger y que me conviene más para mi diseño experimental o para mi trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, pues, está acompañada la experimentación y la experimentación después de eso viene como tal un proceso que se llama la refutabilidad, ¿sí?, y la repitencia también. Entonces, vamos a ver, repetir, repetir el experimento, repetir, repetir el experimento por acá, lo enchufla allá, lo conecto allá, lo conecto arriba, lo conecto abajo, lo reviso, lo destapo, ¿cierto?, a ver, ¿por qué es que no me está costando el pan? Y, por último, pues, va a ser la constratación. Constratación. ¿Cómo se diría? Constractar. Constratar. ¿Cómo se dice? ¿Se compara? ¿Se me olvidó? ¿Hola? ¿Se me olvidó hablar? Bueno, pero, en fin, viene, digamos, como el aval por la teoría, o sea, por la ciencia, el aval por el mundo de los científicos, sí, viene a decir, oiga, no, sí, usted tiene toda la razón, ¿sí? O, va a dar mi ejemplo, en este caso, del eléctrico, sí, del eléctrico, y va, no, no toca desenchufarlo y conectarlo, ¿no?, donde se le desconectó un cablecito o algo así, ¿cierto? Entonces, básicamente, es evitar, ¿sí?, que a nuestra teoría, a la que nosotros estemos planteando como tal, se le pueda refutar algo, ¿sí?, sino que esté tan sólida y tan segura la teoría que yo estoy diciendo, que no tenga la necesidad de darle cabida a que otras teorías entren o que a otros científicos quieran bajar lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? ¿Cómo me les fue? ¿Entendieron o no? Listo. Muy bien. Entonces, ahora, copien. Listo, primero, observación. Se va a poner en el título, ejemplo, el método científico, no todo es al pan, primero, observación. Supongamos... 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 que poseemos que poseemos dos rebanadas de pan. Ya tenemos dos rebanadas de pan. Las ponemos en un tostador. Enchufamos, pusimos el botón, el... La enchufamos, la enchufamos como tal, y observamos de que no se tuesta. Es que pusimos el motor. Pero no, el motor no, todavía no. Y observamos que no se tuesta. Segundo, segunda buñetica. Segunda buñetica. Que diga, plantea una pregunta como subtítulo. ¿Por qué, entre signos de pregunta, no se tostó mi pan? ¿Por qué no, qué, profe? Se tostó mi pan. Cuarto, hipótesis nula y alterna. Profa, ¿no íbamos en el tres? Sí. ¿Por qué no se tostó mi pan? El dos es porque se tostó el pan. Y esta es la tercera, la de la hipótesis. Ah, sí, perdón. La de la hipótesis es una hipótesis nula y otra alterna, ¿cierto? Mire, vamos primero con la observación, ¿sí? Luego vamos con la pregunta, ¿por qué no se tostó mi pan? De terceras, vamos con la hipótesis nula y alterna. ¿Vamos ahí? Sí, señora. Señora. Y ahora vamos en el cuarto, que es la elaboración de las predicciones. Es el resultado. ¿Ahí mismo en el cuarto, profe? Sí, mi amor. ¿Ya? ¿Qué fue lo que les dije? Es el resultado. Es el resultado que deseamos esperar a partir de plantear la problemática. Bueno, chicos. Entonces, digamos, es lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de hipótesis planteadas. La nula, que es la que pensamos de primeras, con la que queremos trabajar, con la que queremos centrarnos. Y una alterna es... Bueno, el lechufe no está dañado, ¿cierto? Puede ser la tostadora. Entonces, mandar a revisar la tostadora sería la alterna, ¿sí? Los alternativos que yo haría frente a lo que estoy proponiendo como tal. ¿Listo? Entonces, ya, eso sería ahí como por todo. Por el lado quinto, ¿cierto? Que es la experimentación. Póngale allá como título. ¿Qué es lo que queremos? Dice experimentación. Aquí se debe... Aquí se debe... Realizar... Las pruebas... Las pruebas... Tomadas... A partir... De la aplicación del método científico. ¿A partir qué, profe? Del método científico. Entonces, lo que yo les decía. Pues, listo. Yo me llevo la tostadora y voy por allá. Voy para el otro enchufe, para el otro enchufe. Sí, definitivamente que uno puede con los de acá porque puede ser que sea a nivel de la casa el daño. Entonces, me voy a poner la vecina para donde el vecino, ¿cierto? Pero busco la herramienta, ¿sí? De experimentar lo que estoy diciendo. Y de lo que estoy diciendo, sí, que se experimente y sea literal así como se experimenta en cualquier lado. En la China, en la Conchinchina, en Perú, en Europa. Esa es la ventaja del método científico. Por eso se hace el método científico como algo universal. ¿Listo? Entonces. Entonces, entonces. Ya vendría la sexta, ¿cierto? Que es la constratación. Es que no puedo decir constratación. Ay, Dios, no puedo decir la palabra. O sea, es el contraste entre la experimentación y la re-experimentación. Porque realmente para usted ser buen científico, un buen biólogo, ¿sí? Usted tiene no solo que experimentar una vez, sino tiene que experimentar muchas veces. ¿Por qué? Porque no todas las veces la materia ni la energía se va a comportar igual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar bien, digamos, ese fenómeno. Si hablamos de parte biológica, por decirlo así. Ahorita estamos hablando de electricidad, del tostador. Pero si hablamos de la parte biológica, digamos, si hablamos de un diseño experimental que interviene la investigación con animales, básicamente yo tengo que fijarme de que tengo que hacer re-re-re-re-re-experimentación. ¿Por qué? Porque todos los organismos no son iguales. Y de obvia manera van a recepcionar las cosas de formas diferentes. ¿Listo? Y pues nada, sería ya volverlo teoría. Teoría es básicamente algo que tiene sustento y aval por gente que es parte de ciencia, ¿sí? Entonces, realmente eso también pues es muy reconfortante y muy importante, ¿sí? Saber que el método científico no simplemente es un método que podemos aplicar para hacer ciencia, sino que es un método que cabe en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, ¿cierto? que todo el tiempo, de hecho, lo usamos, lo usamos, ¿lo usamos para qué? Pues para dar la explicación a todos esos fenómenos que están sucediendo en la actualidad. Listo, chicos, entonces, taller en clase. Primero. Elabora Una mini historieta ¿Qué les está dictando, niños? Elabora una mini historieta Donde muestres Donde, o sea, hay que elaborar la historieta donde ustedes van a explicar que son los profes, ¿sí? O sea, digamos, ustedes se van a poner en el papel del profe y le van a explicar el método científico a niños de transición. O sea, ¿cómo lo haría usted? ¿Qué mecanismos? ¿Qué recursos? ¿Cómo haría la historieta? O sea, ¿qué la guiaría? Pero tiene que explicarle paso a paso el método científico a ese niño que está en jardín de transición, o sea, es muy pequeño. Usted, docente, ¿cómo le haría entender esa historieta? Y segundo, que ese segundo sí lo vamos a hacer después de descanso, ¿sí? Y el segundo dice lo siguiente. Por grupos o parejas Voy a indagar un fenómeno científico que me cause curiosidad y voy a intentar darle respuesta un suceso científico que me genere curiosidad Entonces, por grupos o equipos van a hacer un tema, ¿cierto? científico de verdad y van a aplicar el método científico con todas, 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 todas absolutamente todas, todas, todas sus características ¿Señor, me puede volver a repetirme eso, por favor? ¿El último punto? Sí, señor Bueno, entonces en grupos o en parejas voy a escoger un tema científico y realizar un diseño experimental aplicando el método científico y ya es eso ¿Usted sabía, abuelita, que él cobra por ese novelito? ¿Sí sabía eso? ¿Es cierto? Me están preguntando algo es que casi no escucho Dime Es que no escucho bien Es que ahorita se murió me imagino que hay internet entonces quedé en caos de curiosidad No es el primer punto Entonces en el primer punto te lo voy a resumir así tú lo redactas Lo que van a hacer es una historieta ¿Sí? Donde representen una aplicación del método científico para enseñar el método científico a niños de jardín y transición Bueno, señor pero era el segundo El segundo Entonces el segundo dice que cojas un tema netamente científico y realices un diseño experimental ¿Sí? Donde apliques todos los pasos del método científico que lo puedes hacer solo en parejas o en grupo ¿Listo? Es que no sé si ¿Me escuchaste? ¿Niños? ¿Están? Sí, profe Ay, yo pensé que estaba bubida Bueno, entonces eso sería digamos como la actividad que tienen para hacer pues inician a hacer la historieta desde ya para que en la segunda hora puedan utilizar el método científico Si lo quieren hacer de manera de exposición con diapositivas y todo eso pues sería genial sería bien Entonces lo que voy a hacer yo es intentar buscar cómo generar esos grupos en Classroom ¿Sí? El profe Frey creo que lo hizo entonces ahorita en descanso le voy a preguntar e ingresaríamos digamos si se van a hacer en grupos o si se van a hacer en parejas pues me avisan y ingresaríamos así Pues lo ideal es que nadie se quedara solo ¿Sí? Que se pudieran hacer todos junticos ¿Sí? Que no se dejaran solos trabajaran juntos ¿Para qué? Para que hicieran una buena investigación un buen proyecto y pues si ya ustedes de pronto esta clase lo vamos a dejar planteado la siguiente clase los exponemos si usted quiere hacer la práctica experimental o sea así llevarlo y de decir bueno acá está y lo vamos a mostrar no sé qué pues sería ideal y yo creo que el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor va a ser la exposición en el grado sexto y se lleva como un gran cien ¿Sí? Y se va a llevar una unos punticos extras en la evaluación final o sea que el grupo que haga el mejor diseño experimental en la evaluación final si la pierden automáticamente yo se las paso si lo hacen chévere con experimentación con todo para que o sea el grupo que haga el mejor diseño experimental ¿Sí? El grupo que haga el mejor la mejor aplicación del método científico con experimentación con todo si llegase a perder la evaluación de biología ¿Sí? Este primer periodo yo lo paso y si la pasan le subo la nota Ah, listo y la tienen que ir a exponer en sexto que también están viendo diseño experimental ¿Listo? Entonces inicie en su trabajo pues igual voy a estar acá cualquier duda cualquier inquietud cualquier cosa pregúnteme voy a cacharrarle un poquito entonces a a esa parte mientras ustedes pues están ahí le voy a cacharrarle acá un poquito a ver si puedo hacer la la reunión de clase una así por grupos si me verá estoy muy al internet entonces pues sí para hacer a ver lo que toca hacer con eso me imagino que la esté en la segunda hora o algo así El diseño experimental lo empezamos a plantear desde la segunda hora en grupos o en parejas como tú quieras o individual les estaba comentando que las personas que hagan el mejor diseño experimental con digamos así que planteen el mejor diseño experimental con digamos con experimentación con todo aplicando el método científico lo van a exponer en sexto y si llegan a cena a perder la evaluación final queda automáticamente pasada y si no pues se les aumenta unas decimitas ahí en la nota a la evaluación final Ah, bueno señora profe, tengo un pequeño problema y es que en el segundo ahora no voy a estar ¿por qué? porque es que en estos momentos yo no estoy en Bogotá ni así entonces no tengo un dispositivo en el que pueda entrar a todas las clases y además de eso estoy con otro niño que también estudia pues aquí en este colón entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos como inter o sea yo hago una hora de clases y las horas según su curso entonces pues la otra hora le toca a él entonces no voy a estar y pues sí pero y no o sea directamente no tienes como celular o algo así no puedes comunicarte con tu grupo por WhatsApp y creo que lo voy a hacer sola pero no no lo tengo ah bueno si lo vas a hacer solo pues bueno al igual si algo por WhatsApp me preguntas o bueno en un momento me preguntas algo y pues igual sí voy a estar ahí igual lo que voy a hacer en la segunda hora es que voy a generar como links de en grupos y cada quien accederá como a ese link y voy entrando haciendo asesorías digamos así como a nivel de individual o sea a nivel grupal ah bueno señora ¿listo? pero bueno gracias por contarme lo que me estás contando entonces la la siguiente clase iniciamos las exposiciones de los de los métodos científicos del diseño experimental para pues escoger el ganador ¿listo? y ahí determinar quién va a ser como el ganador yo veré ¿no? bien chévere acá hacen algo bien loco ahí no Merlina y Misha tengo una pelea Merlina ay mi mamacita ¿qué le están haciendo? es que la la gata chiquita le pega a la grande más canzona profe esa actividad que usted nos está hablando esa que se entrega para hoy ¿sí? la bueno la que se entrega para hoy 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 es la de la historieta ya ahorita voy a crear una para la exposición de la próxima semana ¿sí? y para que ya la puedan entregar la otra en el método científico en la exposición la siguiente semana lo que vamos a hacer hoy es plantearla ¿sí? porque de pronto esta sea un poquito o sea si la hacen así como bien y se la toman en serio es como un poquito larga entonces al menos hoy la dejan planteada la idea la hipótesis lo primero ¿no? y van pensando en el experimento y demás y ya en la otra que ya la voy a publicar que es la de las exposiciones ustedes la montarían no la voy a aplicar yo la voy a dejar publicada para dentro de ocho de horas que es feo nos vemos súper poquito ¿no? se lejos ahorita no matí 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 Gracias. 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 un beso, los quiero mucho, bye bye chao profe, nos vemos en otra clase y nos vemos en otra clase